Escuchábamos la música de Alf. Escuchábamos la música de Alf recién. ¿Y qué pasó? Willy. ¿Pero cómo murió Willy? En su ley murió. ¿Cogiéndose una extraterrestre? En el área 51. Porque se viene un extraterrestre. Y no entiende nada de nuestra sociedad. ¿Vos qué le explicas? Mirá, acá las cosas son así. Está bien cogerse a Brian. Bueno. Infobae. Y comerse gatos, ¿no? Cayó el Rosario. Cómese un dato que te vas a contar un tío. Estaban sus salsas y caían el Rosario. Tuvo celos de un muñeco. ¿Eh? Escuchaste el título. Cayado. Tuvo celos de un muñeco. Sí. Superó un cáncer. Y un supuesto video porno lo arruinó. No. Esa fue la vida de Max Wright. El padre de Alf. Pará. ¿Por qué era mentira el video con los cirujas? ¿Cuál era el problema con el video? ¿Qué problema tenía que tener un video porno? ¿Cuál es el problema de tener un video porno? Yo estoy en Xvideos, chicos. ¿Cuál no tiene uno? Nosotros tenemos un canal de Xvideos. Que pueden seguirlo. Yo me imagino que la gente se está flauteando y cae en el canal de ustedes de Xvideos. Y lo sigue viendo. Y lo sigue viendo. Y lo sigue viendo. Y está este comiendo pizza. Y está ahí con el ganso a media gasta. Y ya, cométela, maldita pizza. Viendo la medida, cométela. Cométela toda. Y le avanza, le avanza al final, ¿viste? Para ver cómo termina. Para ver cuando le chorrea la muzarela. Dale, cométela. La típica, la típica. No, te la vas a comer toda, ¿eh? Por Dios. Literal. Bueno, en Infobuy sacaron una nota sobre Max Wright, sobre Willie Tanner. Vamos a escuchar, vamos a averiguar un poco de la historia de Max. Nació en Detroit y se formó actualmente en Broadway. Se casó y tuvo dos hijos. ¿Cómo se llaman los pibes? El de Brian y el Inter. No, tuvieron tres los Tanner. Después había un bebito. Capaz uno no lo reconociera. O capaz era una familia asamblada. Era hijo del Diego. Era hijo de Alf. Era hijo de desaparecidos, una cosa así. ¿Alf estuvo con Kate? Sí, por el medio sí. ¿Con quién? Con Kate. Sí, obvio. Y con el vecino también. ¿Con la señora Monique? ¿A ver qué se travestía? Viste cuando arranca que hace que está hablando por teléfono en el armario. Es verdad. Igual sí. Se ponía un vestido azul, Alf. Es verdad, es verdad. Muy marito. En Melmac había inclusión. En los McDonald's del 9 de julio. Bueno, él... Llamemos ya McDonald's. Max Wright trabajó en la película Playing for Time, actuando de un médico nazi, un tal Mengele. ¿Hacía de Mengele? Hizo de Mengele. Actuando entre comillas, ¿no? Claramente era un nazi. Y luego, Paul Fusco, el creador de Alf, lo llama y le dice, mirá, voy a hacer una serie sobre un extraterrestre, etc. Venite. Aflojá con el nazismo. La serie se convirtió en un éxito y todos fans, todos descontrolados, pero... Tensiones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cufaro? ¿Qué pasó? Espárragos. Celos. Mal, mal. Espárragos. ¿Por qué sacaste a la tía Teresa? Celos, envidia, malestar. Crisis. En el elenco de Alf. ¡A los amo! ¡A amo este país! Los actores. Me va a comer a Alf, Mauricio. Los actores estaban celosos del muñeco. ¿Eh? Exactamente, los celosos de Alf. Pero abrió un... Buñeco. Claro. Se llamaba Alf. Eran de boca, también. El muñeco gallardo. La serie se llamaba Alf. Claro, o sea... Claro, boludo. ¡Ay, boludo! La mayor parte del tiempo no había nadie dentro del muñeco. Era una marioneta, ni siquiera un capítulo a solos. El creador... Estaba el viejo dentro del muñeco, en realidad. El creador de Alf, Paul Fusco, dijo, Era muy difícil para Max ser el partenar de Alf. Pero había química entre Alf y Willy. Y sí. ¿Pero qué pasó? Cuando terminó la última grabación, Willy Tanner se retiró de su camarín, agarró sus cosas, se subió al auto y se marchó, y no hubo despedida. Un beso enorme. Un beso enorme para todos. Fue como el Indio y Sky, más o menos. Claro. Te quedaste con los... Fue para la quinta temporada. Alf se quedó con los casetes de la quinta. Anne Sheedin, la actriz que hacía de Kate, dijo lo siguiente. No había alegría, no había disfrute. Era una pesadilla hacer este programa. Pero la última temporada... Todo era lento y tedioso. Grabar un episodio de 30 minutos nos llevaba 25 horas. Un partido de la selección. Exactamente. Lento y tedioso. Bueno, había exigencias técnicas de la marioneta que se llevaba encima los mejores remates. Los mejores chistes se los llevaba un muñeco. Era el protagonista. Vamos de vuelta, chicos. Se llama Alf. Alberto Fernández. ¿Qué pasó con esta gente? Alberto. ¿Qué pasó con esta gente? Kate ahora es decoradora de interiores. Sí, sí. Si te fuiste de una novela exitosa por celosa del muñeco, sos una pelotuda. Lynn afrontó problemas de bulimia. Qué buena que está. Clásico. Las que le habría dedicado a Lynn. Mamá. Qué lindo. Ahora. Si Alf seguía un año más, todos terminaríamos locos. Las que le habría dedicado al pibes. Dejera, Brian. Brian se metió en la marina. Es milico, Brian. Es milico, sí. No, hay que buscar ya una foto. Bueno, a Willy en los 90 le diagnosticaron un cáncer. Estuvo en Friends. Que superó, volvió a la actuación, laburó en Friends. Exactamente. Era de la línea del Central Perk la primera temporada y después lo volaron. Sí, claro. Dejó a Gunter que era más divertido. En el año 2000 y en el año 2003 fue noticia las dos veces por conducir en estado de veridad como Pato Bullrich. Bravo. Bueno, como todos. ¿Iba con Chano? ¿Con el burrito Ortega? En el 2012... La llena barrio. La llena barrio. Chapecuatro. Y en el 2012 pasó lo peor. Rodrigo. Uy, se estrelló. Estrella de Alf atrapado en un fumadero de crack, titularon los diarios. ¿Qué es? Hay un cartel que dice fumadero de crack. Fumadero de crack. ¿Vos te mandás o...? Era un concurso, chicos. Era un concurso, era una cata de crack. O es dirección por inbox en fumadero de crack. Había fotos de Max Wright, de Willy Tanner, consumiendo droga y teniendo sexo con dos indigentes. Bien. ¿Quién no es ese garchón? Por pensar que acá los prendan fuego. Se caen de frío, les caen de frío, les caen de frío y les caen de frío y los prendan fuego. Las capturas de pantalla correspondían a escenas de porno casero. Bien. Hay que conseguir ese video, chicos. No, boludo, no se puede defender. Esto es como a Néstor, boludo. No se puede defender. ¿Lo velaron a cajón abierto a Willy Tanner o no? Si yo lo vi en Isla Mujer es la semana pasada. Lo echaron de la casa. Lo echaron de la casa después de... Destruyó el matrimonio. Se te repudre la pija si te coges un indigente, mono. Se te repudre la pija directamente. No hay otra. Depende si son de los melones. Se cogió una extraterrestre. ¿Cómo la pija? ¿Cómo se pará? Ya se hubiera cogido un alien, digamos. Claro, claro. La tenía monstruosa la pija. Además le dijo que te tiene unos magos y... Al villero. ¿Cómo no lo formaron para X-File en la última temporada? I want to believe. Claro. Bueno, ¿cómo terminó la historia? El actor desmintió todo esto. Es mentira. Yo no me cogí a nadie. Pero hay un video. Salvo al muñeco. Pero sacó un libro. Pero hay un video. Pero nadie lo desmintió esto. Sinceramente. Nadie lo desmintió. La cantemos de nuevo. Primero comenzaré yo y después lo harán ustedes. Espárragos, espárragos, se sirven en la mesa. Espárragos, espárragos, resaltan tu belleza. ¿Qué le pasó a la tía Teresa? La cambié. ¿La cambió? La cambié. Creo que esto tiene más impacto. La verdad es que nadie conoce a la tía Teresa. Así se va a cantar y se acabó. ¿Usted es el escritor? No, Alf. ¿Qué crees que estás haciendo? Apaga eso. Estoy mirando a la Susana, pelotudo. ¿No sabes que ese programa le lava la cabeza a la gente? No debes mirarlo bajo ningún concepto. Willy. ¿Qué? Lavame la bola. ¡Papá! ¡Alf dijo bolas! ¡Botón! Bueno, Brian, pero hay muchos tipos de bolas. Ya sabes, las bolas de billar, las bolas de boliche. ¡Willy! ¡Brian dijo pija! ¿En qué momento dijo pija? Yo no escuché ni...